Durante las últimas horas, agentes de la UDEP-SEI, asignados a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones, le han dado detención a un sujeto por el delito de violencia doméstica en el departamento de Choluteca. Así como usted lo menciona, estaremos hablando que dentro de la actuación policial, dentro de las últimas 24 horas, el día de ayer en este sector del municipio de El Triunfo, esto es exactamente la aldea del Cacao, se le dio la atención a un ciudadano de 38 años de edad, de soporte al presunto responsable del delito de violencia doméstica. Esto en perjuicio de una mujer de aproximadamente 28 años de edad, y ahí es donde se le da la debida de detención, posteriormente es remitido ante el módulo de violencia doméstica, esto en la oficina de los de número 6, una para poder dar asesoramiento a la persona afectada, y que así también se le pueda llegar a aplicar lo que serían medidas de seguridad de ese ciudadano para poder llegar a evitar algún tipo de incidente mayor. Posteriormente también es remitido ante el Ministerio Público, para que eso ya sea el jugado de paz, que se le pueda llegar a aplicar otro tipo de medidas cautelares, y así poder llegar a tener un control de las actividades que anda realizando este sujeto, y también recordemos que lo que se quiere llegar a prever es algún tipo de acto ilícito que se pueda llegar a atentar contra la integridad física de la mujer. El detenido fue puesto a disposición del juzgado para que responda por el delito que se le acusa. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.